hola bienvenidos a libreby un canal sobre tecnologías libres en el día de hoy continuamos con esta serie de vídeos sobre rocky linux y específicamente en el día de hoy vamos a instalar el escritorio kde para ver todos los vídeos de esta serie les dejo el enlace en la descripción también les dejo el enlace a mi canal en la plataforma library y a mi blog libreby.net pues rocky linux esta distribución de carácter empresarial que se ha mantenido firme en el propósito de ser 100% compatible con red hack enterprise linux para descargar la edición de kde nos vamos a la sesión de descarga y luego vamos a imágenes alternativas y dentro de las imágenes alternativas podemos ver la edición kde decimos o seleccionamos la arquitectura que deseamos y luego le damos descargar ya yo me descargue este hizo esta imagen viva que nos permite probar el escritorio kde en rocky linux sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora no obstante en el día de hoy vamos a realizar la instalación en una máquina virtual una máquina virtual que tengo acá como pueden ver tiene 4 gb de ram acabo de cambiar el orden de inicio tiene voy a habilitar efi efi que es una característica de la motherboard moderna por lo tanto como estamos instalando un escritorio moderno habilito estas características porque partiendo de la idea de que mi computadora es moderna bueno le he dado voy a darle acá dos procesadores y pues acá simplemente lo dejo tal y como está general sistema motherboard allá ok ahora le doy iniciar y aquí voy a seleccionar voy a seleccionar por acá debe estar rocky rocky 9kde le doy iniciar y automáticamente iniciar la imagen viva también pudieron ver en el menú que me permite probar la imagen antes de iniciarla con esto me aseguro de que la imagen es la imagen oficial no es una imagen adulterada vamos a esperar a esperar a que inicie la imagen viva de rocky linux kde y mientras hacemos un comentario porque instalar o usar rocky linux con kde porque de esta manera tiene un entorno sumamente estable y también si sus servidores están en kde en rocky linux también tendría un ambiente homogéneo y esto le facilitaría mucho las tareas de administración administración del sistema operativo rocky linux crearía un ambiente homogéneo crearía un ambiente empresarial sumamente estable sumamente y sumamente compatible y homogéneo como les comentaba anteriormente pues acá se está iniciando la imagen viva una imagen con el escritorio kde que te permite probar este escritorio sin necesidad de instalarlo en su disco duro si se demora un poquitín en iniciar esta imagen viva aquí tenemos dos opciones una que viene seleccionada por defecto que es probar rocky linux y otra que es instalar al disco duro yo le voy a dar esta opción de instalar en el disco duro y vamos a ver a continuación el instalador anaconda que es el instalador que usa todas las distros basada en red hack enterprise linux acá tenemos el idiomas el idioma en el cual deseamos instalar el sistema operativo yo por lo general uso el idioma inglés por cuestión de costumbre pero lo voy a dejar tal y como está ahora el destino de la instalación vamos al destino de la instalación donde seleccionamos el disco duro en el cual queremos realizar la instalación yo le voy a decir personalizada digo hecho acá y voy a a seleccionar volúmenes lógico en el vídeo anterior sobre rocky linux hicimos una instalación del escritorio genome en esa ocasión seleccionábamos partición estándar así que si usted prefiere partición estándar y quiere ver cómo creamos un esquema de particionado usando el tipo o partición estándar o el tipo de partición estándar vea el vídeo anterior de rocky linux genome no obstante nosotros vamos a usar volúmenes lógico cuando es recomendable usar volúmenes lógico es recomendable usar volúmenes lógico si usted tiene más de un disco físico disco duro físico no disco duro externo sino disco duro físico digamos que tiene dos discos duro físico y desee y desea que esos dos discos duros aparezcan como si fuera uno solo para el sistema operativo de esta manera de digamos que tiene un sistema la jerarquía de archivos más organizada más organizada aquí si es recomendable tener volúmenes lógico o si usted tiene un solo disco duro y luego planea con o tiene planeado comprar otro disco duro entonces puede usar volúmenes lógico porque porque luego puede añadir ese disco duro puedo crear un volumen físico puede agregar ese volumen físico a un grupo y luego puede crear digamos los volúmenes lógico como tal y redimensionarlo de esta manera todo parecería que tienes un solo disco de en el sistema operativo el sistema operativo vería que todo como si fuera un solo disco pues acá tenemos entonces vamos a proceder a crear la primera partición y la vamos a montar en boot efi acá se necesita una partición boot slash boot slash efi porque allá en la máquina virtual seleccionamos efi si solo tiene un sistema operativo con 250 megabytes es suficiente no obstante nosotros le vamos a dar 512 megabytes si tiene más de un sistema operativo lo recomendable es que use hasta un gigabyte añadimos el punto de montaje y esto es importante sumamente importante y aquí anaconda lo detecta de manera automática y como pueden ver le pone el tipo de partición sea partición estándar debe ser partición estándar no puede ser una partición l v m debe ser una partición estándar ojo o aquí hay que hacer algo más y es que si usted crea volúmenes lógico entonces necesita una partición porque necesita una partición boot aunque no se use la va a necesitar porque porque o si no le va a decir le va a decir cuando realice el proceso de instalación que la partición boot no puede estar en volúmenes es lógico y esta es otra de las razones por las cuales es preferible usar particiones estándar porque en este caso si usa particiones estándar no necesita crear esta partición adicional cuánto podemos darle a esta partición boot bueno podemos darle aquí 250 megabyte porque realmente no se va a usar se va a usar boot f pero fedora anaconda tiene algo que hace una verificación que la partición que la partición boot no puede estar en en una en volúmenes lógico como pueden ver aquí partición estándar ahora sí estoy listo para crear mi próxima partición que la voy a montar en root cuánto le voy a dar a root 22 gigabyte le voy a dar puede darle lo que desee acá tenemos 22 gigabyte y aquí como puede ver es volúmenes es lógico con el sistema de archivo xfs use xfs o extender 4 dos sistemas de archivos sumamente estables robustos y eficientes si desea cambiar el nombre de este grupo lo puede hacer modifica aquí y le pone por ejemplo grupo 0 le da a guardar y como pueden ver ya se actualizó voy a actualizar voy a crear la en mi próxima partición donde la voy a montar en home y note aquí que hay 227.25 gigabyte gigabyte libre y entonces voy a darle cuánto les voy a dar 227.25 gigabyte a home ahora porque le estoy asignando a home la mayor cantidad de espacio en disco duro le estoy asignando porque estoy haciendo una instalación en una computadora de escritorio en cambio cuando instalo rock y linux en un servidor el mayor espacio en disco duro debe ser reservado para la partición bar note se que está aquí también es volúmenes lógico sistema de archivo xfs y el pertenece al grupo g0 vamos a crear la próxima partición como les decía si fuera en un servidor en bar es donde se debe asignar la mayor cantidad de espacio en disco duro y a diferencia del vídeo anterior aquí si vamos a agregar una partición dedicada para swap aquí no especificó el tamaño porque queda coge el tamaño disponible ahora estamos listos para decirle hecho vamos a ver dice que dice que esto es una advertencia acá bueno pudiéramos darle en más de 256 megabytes nos da esta advertencia vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver si nos acepta ese cambio y entonces a ver si se ejecuta la instalación sin problema pues acá tengo el teclado mi teclado es inglés lo eliminó el que tiene español lo pongo por inglés inglés eeuu puede ser con este esquema ingles puedo dejar ese mismo exacto con este esquema para poder acentuar las palabras digo hecho acá voy a la contraseña digo a la contraseña de root sí y digo permitir el acceso ssh le doy una contraseña muy débil una contraseña muy débil pero no use contraseñas débiles use contraseñas fuertes le tengo que dar hecho dos veces dos veces porque es porque es una contraseña débil acá me puedo crear el usuario o me lo debo crear porque estoy instalando el escritorio cadet y luego voy a autenticarme con este usuario hacer de este usuario un administrador con usted tiene la clave de root no es necesario pero por comodidad hago a este usuario administrador dice que las contraseñas no coinciden en este caso puede mirar 1 2 3 igual use una con una contraseña fuerte dos veces porque es débil ahora sí estamos listos para comenzar la instalación le damos instalar y vamos a esperar a que termine el proceso de instalación yo voy a detener el vídeo ahora aunque no sé no creo que se demore mucho vamos a esperar a que termine el proceso de instalación creo que dura alrededor de dos minutos no obstante usted siempre tiene la opción de avanzar el vídeo vamos a esperar no 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 Gracias. 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 Y se está demorando un poquito en terminar el proceso de instalación. Gracias. 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 Y se demora instalando, pero bueno, ya terminó de instalar el gestor de arranque. Así que estamos en los pasos finales. Y se demora aproximadamente yo creo, de unos cinco no vi el momento en que inició, pero yo creo que se demora de 5 a 8 minutos el proceso de instalación pues se ha completado el proceso de instalación esto es una información, una advertencia más bien es algo informativo que podemos ver la licencia o sea la licencia del usuario final en esta dirección decimos finalizar la instalación y lo que vamos a hacer ahora es reiniciar está un poquito lento se ve un poquito lento vamos a decir reiniciar para que inicie ya por la instalación vamos a ver si inicia por la instalación pues sí, acá tenemos ya el menú esas letras que aparecen ahí arriba me está indicando que sí la instalación se ejecutó de manera exitosa esperemos a que inicie sí, sí me doy cuenta que lo noto como un poquito pesado acá tenemos, debemos aceptar la licencia ok, decimos hecho, finalizar la configuración otra vez, finalizar la configuración y vamos a esperar a que inicie pues acá tenemos la instalación de Rocky Linux escritorio nótese que estamos usando Wayland y también podemos usar el servidor XOR o X11 bueno, vamos a dejarlo con Wayland y vamos a teclear la contraseña del usuario Libreby y acá tenemos el escritorio KDE tenemos el escritorio KDE un escritorio que se ha mantenido en su estilo diseño tradicional pero que luce muy bien y es muy elegante bueno, acá tenemos un error pero esto probablemente se solucione una vez que usted actualice su sistema operativo acá tenemos un error pero habría que actualizar el sistema operativo si noto un poquito lento este escritorio KDE sobre Rocky Linux a lo mejor es la máquina virtual tengo varias cosas ejecutándose además de la máquina virtual y probablemente no sea el escritorio sino sea prácticamente la computadora como tal que está ejecutando otras tareas pues aquí tenemos todas las aplicaciones en desarrollo tenemos KTE, editor, gráficos tenemos estas aplicaciones en internet tenemos todas estas aplicaciones la instalación no es tan mínima vemos que si incluyen bastante cosas en cliente de correo acá tenemos las preferencias para configurar el sistema y aquí en sistema se nota lento se nota un poquito lento pero creo que es mi computadora está haciendo algo acá tenemos otras otras aplicaciones tenemos Dolping el administrador de archivo hizo un efectico ahí bastante raro pero acá se ve bien bueno si usted quiere ponerlo a pantalla completa sistema system setting cortafuego no agregaría un cortafuego para una computadora de escritorio utilidades desde aquí puede cambiar las configuraciones y el comportamiento de su escritorio a lo mejor esto es ojo esto es a lo mejor porque estamos usando un Wayland podemos usar aspecto esta es la configuración de los estilos y lo que quería buscar la resolución de la pantalla vamos a ver pantalla aquí configuración de la pantalla aquí le puedo buscar 1920x1080 que es la resolución original de mi display acá le digo ok y ahora lo pongo a pantalla completa y como pueden ver ya tengo a pantalla completa el escritorio KDE que si luce muy pero muy bien acá el navegador es Firefox como les decía es un escritorio tradicional menú atajo a las aplicaciones más comunes barra de tarea área de configuración y notificaciones bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos